Esquiel Moody es una joven creadora de contenido y modelo de 24 años, originaria de la Costa Dorada en Australia. Esquiel ha vivido en la Costa Dorada toda su vida y disfruta enormemente del estilo de vida que ha creado para sí misma. Su pasión por la playa, pasar tiempo con su familia y amigos, y cualquier actividad al aire libre que implique estar al sol, reflejan su amor por la vida activa y saludable que lleva. Además de su amor por la vida al aire libre, Esquiel tiene una gran pasión por los viajes, la moda y el fitness. En 2022 comenzará sus estudios para obtener su certificado 3 y 4 en fitness, con el objetivo de educar y motivar a sus seguidores sobre cómo llevar un estilo de vida equilibrado, saludable y feliz, mientras descubren su mejor versión. Pero espera, ¿a ti te encantan las modelos que conoces en este canal? Entonces regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Esquiel disfruta experimentando con diferentes estilos de moda, desde ropa deportiva hasta ropa de calle, atuendos de cóctel, alta moda y ropa de playa. Su amor por la moda se refleja en las marcas para las que ha modelado, como Echi, Prider Bear, Wicked Weasel, Two Candy Swim y Freddy Jeans. Con su cabello y ojos marrones, Esquiel tiene una belleza natural que complementa su estilo de vida activo y enérgico. Su presencia en las redes sociales, donde comparte su vida, moda y consejos de fitness, ha ganado una gran cantidad de seguidores que se inspiran en su estilo de vida saludable y feliz. Sky Murray es una verdadera diosa y quiere que le des tu nota. ¿Cuántos puntos le pones, del 1 al 10? Por favor, deja tu comentario y sigue mirando estos atrevidos videos que elegí para ti. Y gracias por ser mi profe favorito.